Un convenio de colaboración y otro de reparación de emergencias de redes sanitarias dañadas en suelos salinos de la región firmaron este viernes los máximos representantes de Aguas del Altiplano y el gobernador regional José Miguel Carvajal. Estos dos convenios que se vienen a materializar con la presencia importante del presidente del directorio, el gerente general que se encuentra en Salvador aquí, también el gerente regional y parte importante del equipo nuestro, el gobierno regional, es precisamente darle el realce que significa el poder encontrar soluciones que durante tanto tiempo la comunidad ha estado demandando pero no habían sido identificadas desde el punto de vista de las soluciones. La verdad que venimos trabajando largamente, prácticamente un año en estos convenios, logramos hacer esta articulación público-privada gracias al impulso del gobernador en este tema y abordar grandes problemáticas en la región que tienen que ver con el suelo salino, con las roturas que se generan dentro de los condominios sociales principalmente, donde la verdad existen pocas herramientas para poder abordar estas reparaciones y búsqueda de filtraciones que termina complicando a la gente que vive en estos condominios. Los convenios se harán cargo de algunos de los problemas más acuciantes en materia de obras sanitarias en Tarapacá. Y precisamente estos convenios vienen a presentar soluciones, soluciones cuando la comunidad en el sector de Los Verdes necesita contar con un alcantarillado que va a permitir el desarrollo turístico de la localidad, precisamente se materializa por este tipo de ejercicios de trabajo, que es este convenio de colaboración donde Agua de Altiplano se convierte en una unidad técnica la cual nos va a permitir desarrollar y formular estas iniciativas desde la especialidad y la experiencia que ellos tienen y el gobierno regional como financista para poder materializarlas finalmente y cumplir con este anhelo que tienen las comunidades. Tenemos el convenio de colaboración que va a ser el marco general que nos va a permitir abordar proyectos de urbanización en general en la región, largos anhelos como Los Verdes, Pizagua, Matilla, La Huayca, son proyectos que la comunidad nos ha estado solicitando y que gracias al apoyo de la gobernación vamos a poder de alguna manera impulsar. El convenio de colaboración permitirá, entre otras cosas, hacer los trabajos de manera más expedita. Por una parte el convenio de colaboración va a permitir este trabajo más expedito, con respuestas más inmediatas, con un trabajo mucho más cercano a los equipos técnicos y precisamente con una batería de proyectos que vamos a dar y vamos a presentar a la comunidad, esperamos nosotros muy prontamente. Y por otra parte firmamos un segundo convenio que es el inicio del plan mayor que tenemos respecto al suelo salino de la comuna de Alto Picio y particularmente el problema de Socavones. Y finalmente tal como lo comentó el gobernador, los proyectos mancomunados de reemplazo de redes en Alto Picio, que básicamente Aguas del Altiplano va a realizar los reemplazos de redes, tanto agotables, entre ellas agotables, 100% y adicionalmente el gobierno regional va a realizar la pavimentación, con lo cual vamos a renovar en 100% la urbanización de los sectores El Boro y Cerro Tarapacá. Gracias a estos convenios se podrán agilizar una serie de proyectos de alcantarillado que se arrastraban por años en nuestra región. Ya podemos iniciar la formulación de una cartera de proyectos de alcantarillado que han sido demandados por la comunidad y que no han iniciado procesos porque efectivamente es muy difícil levantar obras y proyectos de alcantarillado y ya lo adelantaba el gerente regional, tenemos identificados zonas tanto en la provincia de Iquique como en la provincia de Altamarugal donde nosotros vamos a levantar estos alcantarillados. A la ceremonia asistieron también el presidente de Aguas del Altiplano, Takechi Curioca, y el gerente general de Aguas Nuevas, Salvador Villarino. ¡Gracias! ¡Gracias!